Ya es la hora de salir, de escapar de esta prisión Es el tiempo de la rehabilitación A veces quisiera poder superar, la lucha no es fácil, no voy a parar Son tantos factores los que venceré, es tan necesario ponerse de pie A veces yo pienso que nunca podré, a veces me lanzo y caigo de pie Me anclo en la fuerza de mi corazón, no le doy cabida a esta depresión A veces quisiera poder superar, la lucha no es fácil, no voy a parar Son tantos factores los que venceré, es tan necesario ponerse de pie A veces quisiera buscar un nuevo rumbo y no lo encuentro Beso pesado lo que ha pasado, lo que has conseguido, lo que has vivido En estos años tu apariencia ha cambiado enormemente Tu cara más rara como si no durmiera, ojeras que tapan tu pera Que es lo que tu esperas, toma la decisión La soledad de los problemas, apretan tus penas día a día Y lo sabías que la cocaína, el alcohol y las pastillas No llevan a nada y tu cerebro retumbando en el pavimento Conocimiento de lo ilegal Mira mi cara completamente curada, no quiero droga ni nada Con una espada clavada, aprietan fuerte mi peso Pero tengo yo el derecho para ponerme de pie, para ponerme de pie, para ponerme de pie Sin tabulnes A veces quisiera poder superar, la lucha no es fácil, no voy a parar Son tantos factores los que venceré, es tan necesario ponerse de pie A veces yo pienso que nunca podré, a veces me lanzo y caigo de pie Me ancló en la fuerza de mi corazón, no le doy cabida a esta depresión A veces quisiera poder superar, la lucha no es fácil, no voy a parar Son tantos factores los que venceré, es tan necesario ponerse de pie A la rehabilitación Y esto es Risa, Real Callejero, con moralejas al mic Aportando un buen mensaje a la gente que está en rehabilitación de drogas y alcohol y pastillas Vienen para arriba, saquen el demonio de su corazón Sigan la música, sus trabajos, su familia Un buen consejo es de Pedro Aguirre Cerda, con todo el corazón Se puede, siempre se puede Como la de Félix Hay que renacer De la ceniza De la ceniza Si De la ceniza De la ceniza De la ceniza Gracias.